Hola, soy Danilo Silva, ingeniero de proyectos en San Giro. En los últimos tres años he diseñado más de mil proyectos fotovoltaicos y siempre se generan dudas y preguntas por parte de los clientes. Entonces hoy vengo a hablarles de un tópico muy importante, la diferencia entre baterías virtuales y baterías físicas. La gran diferencia entre una batería física y una batería virtual la podemos encontrar directamente en el nombre. Una batería física es un objeto tangible que nosotros vamos a tener, es un dispositivo que mediante una reacción química almacena o entrega energía, mientras que la batería virtual es utilizar una serie de algoritmos para que la red eléctrica pueda almacenar entre comillas, porque la energía no se almacena en la red eléctrica, sino que simplemente se cuenta o se descuenta dependiendo de lo que se inyecta o lo que no se inyecta. Esta es la primera diferencia entre una batería física y una batería virtual. Vamos por las baterías físicas. Una batería física es un dispositivo tangible de mi propiedad en el cual yo voy a almacenar energía o requerir energía cuando no tenga producción en las placas fotovoltaicas. La batería física funciona mediante reacción química, permitiendo almacenar la energía de excedente de las placas fotovoltaicas y liberándolas cuando sea necesario o cuando la red requiera. La batería virtual, por otro lado, tiene una serie de algoritmos que permiten contabilizar los excedentes que yo inyecto a la red y el consumo que yo estoy teniendo para poder hacer una matemática y poder definir cuánta energía estoy utilizando de una hucha virtual, porque no almaceno la energía que yo produzco, mientras que en la batería física yo ese kilovatio lo guardo para las horas de la noche poder usarlo. Otra diferencia entre una batería física y una batería virtual es el tipo de compensación que existe. Independientemente de los precios, si yo produzco un kilovatio de las placas fotovoltaicas, este kilovatio hora, si tengo espacio suficiente en la batería, lo voy a almacenar y luego yo voy a utilizar un kilovatio hora para alimentar las cargas que tenga. Mientras que una batería virtual, yo, si bien es cierto, inyecto un kilovatio hora a la red y luego extraigo un kilovatio hora de la red, la matemática se hace a nivel de energía. Sin embargo, es el costo la mayor diferencia. Es decir, yo inyecto y me van a pagar 0.1, 0.8 y cuando yo extraigo de la red, me van a cobrar por esa de kilovatio hora que extraigo 0.12, 0.9. Esta diferencia puede ser los gastos de manejo, los gastos de gestión de la propia comercializadora. Puede darse el caso de que puedan estar igual, pero esto a la larga no es mantenible porque existen tantos sistemas fotovoltaicos que en algún momento cuando yo inyecte a la red, la energía que yo voy a inyectar, en lugar de que me la paguen, me la van a poder cobrar. Nosotros como Sanjiro recomendamos siempre instalar una batería física, en la cual yo la energía que no esté utilizando la voy a almacenar. Es mi propia energía. Otra diferencia entre la batería física y la batería virtual es que la batería me compensa en kilovatios hora, mientras que la batería virtual me compensa en euros. Si yo en mi batería física tengo un excedente de un kilovatio hora, ese kilovatio hora lo voy a almacenar en mi batería y voy a extraer un kilovatio hora cuando lo necesite, mientras que en la batería virtual yo voy a inyectar un kilovatio hora a un precio X y cuando lo necesite voy a extraerlo a un precio probablemente mayor. La batería virtual me compensa en euros, mientras que una batería física me compensa en kilovatios hora, en términos energéticos. Ahora bien, en las baterías virtuales no todo es malo. Una de las ventajas de las baterías virtuales versus una batería física es el gasto inicial. En la batería física, aparte del costo de mi sistema, debo hacer un desembolso adicional para poder adquirir la batería, mientras que en la batería virtual yo solamente tengo que gestionarlo con la propia comercializadora y luego ellos me harán un cobro mensual por los gastos de gestión, pero el desembolso inicial es casi cero. Bueno, espero haberos ayudado en encontrar las diferencias entre la batería física y la batería virtual. Si las gracias, nos vemos en la próxima.